Auguste Rodin, el hijo pródigo. En un gesto de súplica o de exclamación quejumbrosa, extiende el hijo pródigo sus brazos hacia el cielo. Esta figura, colocada en la parte inferior del ala derecha de la puerta del infierno y que fuera expuesta con títulos diversos, hijo del siglo, la oración del hijo repudiado, el guerrero, expresa la tensión psicológica propia del desesperado. Decía Rodin, he subrayado el relieve de los músculos que expresan desesperación, exageré la tensión de los tendones para enfatizar el carácter suplicante de la oración.